Estamos en Guanamato, en el video de Ñengo, Parruco, y un corea cabrón aquí con Nencho, el León Salvaje, en el desorden.net, papi, los mejores. No busquen más ninguna página que ninguna nos va a encontrar. Entra lo pronto, el desorden.net, en el desorden.net, el León Salvaje, leen el alma secreta, en el flow estamos afuera. Más allá adelante, Guanamato en la casa.